El deseo de pertenecer a la industria marítima nació en una giro universitaria en este mismo puerto. Mientras nos daban la charla, a través de las ventanas del salón se podían observar las ASC, las grúas pórticas, los contenedores bajando. Y recuerdo que le dije a mis compañeros, yo voy a trabajar aquí. Años más tarde, así fue, gracias a Dios. Ese es mi mejor consejo para todas las mujeres que deseen derribar barreras tradicionales. A nosotras nada nos queda grande. Con esfuerzo, disciplina y buena actitud lo podemos lograr.